Se llama Cosmos y le están haciendo la vida imposible. Era lo que era el antiguo Aslan. Me pone fino para que me entendáis. Aslan. Hacen cemento y los tienen... los tienen más agobiados. Estos políticos quieren los terrenos, básicamente. Pues no voy a espallarme. Quieren los terrenos para especular. Le mola a ellos. Entonces esta cancioncita, que repite, no puedo repetir las cosas. Improvisar. Porque sale de aquí. Bueno, hay una empresa en Córdoba. Que se llama Cosmos. Que no hace gastronauta. Que hacen cemento y le están jodiendo la vida. Los políticos con que ahora somos terrenitos. Que me cago un rajoy. Te voy a dedicar la canción. A todos los que trabajen en Córdoba. Los que trabajen en Córdoba. Los que trabajen en Córdoba. Si, lo termino. A por los andros. Aguantad. Aguantad. Y aguantad no es... Aguantad me refiero a aguantad. Aplausos. Aplausos. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video